El Banco Central de Nicaragua ha presentado su más reciente informe sobre el Índice Mensual de Actividad Económica, donde señala que en la serie original, las actividades que mostraron mayor crecimiento durante el mes de abril fueron hoteles y restaurantes con el 16.6%, transporte y comunicaciones con el 15.2%, comercio 11.1%, pesca y acuicultura 9.5%, energía y agua 9%, industria manufacturera 5.3% e intermediación financiera y servicios conectos 4.5% e intermediación financiera y servicios conectos 4.9%. En las actividades primarias, el crecimiento en la pesca y acuicultura se debió principalmente a aumentos en captura de langosta, peces y acuicultura de camarón. En silvicultura y extracción de madera se originó por el aumento en la extracción de troncos de madera y leña. En pecuario, por el aumento en la matanza porcina y avícola. Y en agricultura, la disminución se debió a menores labores en caña de azúcar, granos básicos y otros productos agrícolas. Por su parte, el crecimiento en la industria manufacturera se debió a la mayor producción de bebidas, tabaco, textiles, derivados del petróleo. Por su parte, el crecimiento en la industria manufacturera se debió a la mayor producción de bebidas, tabaco, textiles y derivados del petróleo, precisa el documento. Finalmente, en el grupo de servicios se registraron crecimientos en todas las actividades que lo conforman, principalmente hoteles y restaurantes, e intermediación financiera y servicios conexos. Estos datos corresponden al índice mensual de la actividad económica de Nicaragua correspondiente al mes de marzo 2022, cuyo resultado conjunto revela que la economía mantuvo su senda de crecimiento, al registrar en la serie original un crecimiento de 4.8% en relación a marzo del 2021 y 10.7% en variación promedio anual. Marcos Medina, Noticias 12.